lanzado en china en el 2017 el baoyun 510 pasó de ser el crossover más vendido en ese país en el 2018 y ahora se dispone a hacer lo mismo en otros mercados y para ello se pondrá el corbatín dorado y llegará a otros mercados como el latinoamericano montado sobre la plataforma del chevrolet tracker de generación anterior bueno digo de anterior generación porque ya en brasil al menos hay una nueva generación y a nuestro país debería llegar antes de que finalice este año este baoyun 510 tendría algunos ligeros cambios estéticos en su transformación a un modelo chevrolet a pesar de ser el hermano menor o más económico del chevrolet tracker hay que decir que en cuanto a sus dimensiones la verdad no hay muchas diferencias entre este chevrolet grow y la nueva tracker midiendo así el grow 4.22 metros de largo 1.74 metros de ancho 1.62 metros de altura y 2.55 metros de distancia entre ejes lo cual casi augura una canibalización entre estos dos vehículos de la marca chevrolet en el interior contará con acabados según la versión siendo la premiere la más equipada tendríamos elementos como botones tipo piano en la consola central además de una pantalla táctil multimedia tipo flotante un clúster de instrumentos análogo y con pantalla tft de 4 pulgadas aire acondicionado automático así como un volante multifuncional en cuanto a la motorización si dejaría claro que el grow está por debajo de la tracker si bien aún no hay confirmación sobre cómo llegaría la configuración a nuestra región lo más probable es que conserve el mismo motor 1.5 litros aspirado de 105 caballos y 135 newton metro de torque acoplados a una caja manual de seis velocidades o cvt que simula ocho velocidades tal cual como lo ofrece el baujun 510 la planta de site que producirá el chevrolet grow para exportación ya comenzó la producción de esta suv y la fecha de llegada a los mercados de nuestra región donde se vaya a comercializar estaría siendo para el segundo semestre de este año 2020 como modelo 2021 así las cosas se puede esperar que este chevrolet grow deberá hacer presencia como mínimo en los mercados donde actualmente se vende la captiva turbo como perú bolivia chile ecuador y colombia diferentes reportes habían confirmado el registro por parte de general motor del nombre grow en varios países de latinoamérica desde el 2019 entre los cuales está uruguay donde también se vende la captiva turbo de nueva generación un modelo que se fabrica en la misma planta donde se fabricará el chevrolet grow sumado a esto el portal sohu asegura que esta subí podría venderse a un precio por encima de los 100 mil yuanes esto es alrededor de 14 mil 260 dólares americanos mientras ves el vídeo te voy a ir dejando unas imágenes comparativas entre el chevrolet grow y el baullo 510 a mano izquierda podrás ver la configuración como grow y a la derecha como baullo 510 y y y Y a ti, ¿qué te parece este nuevo Chevrolet Grove? ¿Te llama la atención? ¿Te parece interesante? ¿Te comprarías uno? ¿O preferirías quizás una Chevrolet Tracker? Déjame tu comentario y con gusto estaremos hablando al respecto. Y recuerda que si te gustó lo que viste por favor compártelo, dale like y suscríbete. De esta forma haces que el canal crezca y podamos hacer muchos más videos para ti. Muchísimas gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.